como también quiero un saludo mi gente sueldo gamboa mi gente esta vez ganamos otro juego vamos a ganar mi gente el que pierda 15 lagartijas mi gente de estas va a ser 15 mi gente por la segunda ronda ganar otra vez vamos a ganar otra vez vamos a ganar otra vez Gracias por ver el video